Gracias. 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 Atentos. Largo y reposado. Venga, adentro. Atentos ahora que va cambiando el cielo ya, eh. Irse aguantando un poco. Vete llamando a la derecha alante, no sé. No paramos de avanzar. Avanzamos los dos conteros. Avanzamos los dos. Avanzamos las metaditas siempre. ¿Va con el otro? Avanzamos las metaditas siempre. ¿Va con el otro? Los dos conterros. A ver. 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 ¿Para que usted va a pasar? ¿Oye? ¿Oye? ¿Se va a pasar o poco? ¡No sé! ¡Vamos! ¡Vamos, no, 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 no! Reposados, salimos reposados, sin acelerarse, tranquilos, sin enmendar el trabajo. ¡Gracias! Gracias. ¡Ahora sí! 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 ¡Buen trabajo, señores! ¡Siempre pisándola! ¡Cortero izquierdo siempre avanzado! ¡Okey! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias.